¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Hoy os voy a enseñar a conseguir un personaje free-to-play, F2P. En el título veréis, F2P significa free-to-play, significa que lo podéis conseguir de forma gratuita. ¿Dónde? En el videojuego que lo está petando, Dragon Ball Legends. Ese videojuego en castellano, para iOS, para Android, para móvil, para tablet, donde puedes jugar de forma gratuita a Dragon Ball con unos gráficos muy parecidos a los del Dragon Ball Xenoverse. He de decir una cosa, y es que ahora que nos encontramos genial, me gustaría que fueseis a mi Instagram y me siguieseis y le diéseis me gusta en la última foto. Me haría muchísima ilusión. Si mil personas, vamos, si le damos me gusta a la foto, sería espectacular. Bien, es decir antes que es el segundo vídeo que grabo, porque soy completamente gilipollas y porque completamente he grabado un vídeo de 20 minutos en silencio, muteado. No he mirado el barómetro del audio y lo he grabado muteado, con lo cual, pues bueno, pido perdón por el retraso. Ya he hecho el vídeo porque lo tenía grabado, es que el evento lo tenía grabado, lo he hecho en el vídeo y no se me oye para nada, ¿vale? Y el evento del personaje gratuito que os quiero mostrar es este. Os lo voy a explicar, ¿vale? Perdonad, este no es. Os lo voy a explicar y voy a explicar cómo he jugado yo este evento. Lo sé, gente, sé que soy completamente retrasado, ¿vale? Parece que vengo de la velada 2 y me han dado de hostias, ¿vale? Parezco Bustamante, pero, con todo el respeto a Bustamante, pero, bueno, pues lo he grabado así, me ha salido así. Oye, tú, haber estudiado, ¿vale? Este es el evento que quiero que comprendáis, ¿vale? Que quiero que hagáis, que es el participa en el evento para conseguir a Goku y refuérzalo hasta 7 estrellas. Ya va siendo hora de luchar contra mí. Este es el pedazo de evento que vamos a hacer, o que en este caso ya lo tengo, porque tengo la estrellita de color doradito, y podéis conseguir a este Goku de la época de Broly de forma gratuita, ¿vale? Estas son las misiones que tenemos por aquí, ¿vale? Estas son las misiones. Son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 misiones, incluyendo una diaria, ¿vale? Es algo que es un poquito... A ver, si tienes personajes es fácil. Si vas corto de personajes o eres nuevo, te recomiendo hacer el otro evento que os he sacado. Haré una lista de reproducción de eventos gratis de Dragon Ball Legends para que podáis ir allí a... A conseguir los personajes gratis, ¿vale? Haré una lista y ahí los podréis conseguir. Los que vayan estando activos, como se van cambiando los eventos, los vais aprovechando. El primer combate no es el de abajo. El primer combate es este de aquí, ¿vale? Donde los desafíos son muy fáciles. Lucha utilizando un personaje Saiyajin, puede ser Goku Super Saiyan, por ejemplo. Lucha usando personajes de enemigo gigantesco. Yo en este caso tengo a Broly, el verde que estáis viendo en el equipo, donde estoy señalando. Y luego vencer sin cadena devastadora, sin hacer el ataque que todos hacemos, que todos conocemos, porque es súper fuerte y porque elimina al enemigo de una, ¿vale? Eso no hay que hacerlo, ¿vale? Os van a dar en el primer combate, que es este de aquí, os van a dar la opción de hacer la diaria y os van a dar ya al personaje. En el primer combate te van a dar piedras y vas a conseguir, compañero, el primer personaje, ¿vale? Que es Goku. Una vez consigáis a Goku, lo subís de nivel. Ya sabéis cómo se hace eso. Tenéis una guía en el canal, en el entrenamiento y demás. Subís de nivel y os vais a los siguientes combates. Como estáis viendo, los combates son sencillos. Lucha usando personajes Saiyajin, lucha usando personajes gigantescos. Son casi todos lo mismo. Os hacéis un equipo. Para haceros un equipo, ya sabéis, si queréis un personaje gigantesco, os vais al equipo, os vais a filtros, etiquetas. O yo qué sé, buscáis. Personaje gigantesco. Tiene que estar por aquí, enemigo gigantesco. Pues tenéis como enemigo gigantesco. Yo en este caso tengo a Broly, tengo a varios personajes enemigo gigantesco. Ponéis al que os vaya mejor y ya está. A combatir y hacer los desafíos, ¿vale? Como veis, los desafíos son bastante sencillos. Es casi todo lo mismo hasta que llegamos al desafío final, al desafío tocho, que es este contra Broly. Si queréis, como se nos ha borrado el vídeo, lo podemos hacer. Pero antes, vamos a irnos al apartado de misiones. Porque este evento tiene logros que, si los conseguís, os van a dar medallas para subir el personaje de nivel. Como, por ejemplo, consigue medallas de lucha de Goku, que se consiguen en ese evento, ¿vale? Yo tengo un total de, pues, mil y pico. Y os van dando un montón de cositas. Voy a conseguir 1.900 puntos para Goku. Yo creo que me va a subir dos estrellas. Espero que me suba dos estrellas, por ejemplo, para que se haga más fuerte. Perfecto. Ya lo tengo a 7 más 1. 7... Vale, perfecto. 8 hasta las 14 todavía queda. Aquí tengo, por ejemplo, todavía me quedan conseguir 1.200 medallas, 1.400, 1.600, 1.800 y 2.000. Hasta 2.000 medallas, todo correcto. Aquí ya, acierta con física de personajes de línea G de Goku, acierta con física de personajes de línea G de Goku, energía... Esto es ir haciendo habilidades, ¿vale? Es ir haciendo habilidades. Y una vez hagáis todas las habilidades y subáis a Goku a Amistad 4, Amistad 5, ¿vale? Vais a tener a vuestro Goku con, pues, esas 14 estrellas. Os recomiendo, por ejemplo, que cuando vayáis todos los días a enchufar el juego, hacerlas diarias y demás, reforzar, misión diaria, os vayáis aquí y hagáis la de Goku. En este caso, yo, ¿vale? Debería hacer la de este Goku, que es lo que me queda para subir de Amistad y para poder, pues, bueno, pues, completarlo y demás, ¿vale? Debería hacer la de este Goku para que suba a Amistad 3. Este es un evento que tenéis en el canal, ¿vale? Donde podéis conseguir a todos estos 6 Gokus a 14 estrellas, que está muy bien. Mirároslo, que está en el canal, ¿vale? Y una vez conseguido esto, pues, lo que tenéis que hacer es... Lo que tenéis que hacer es... Pues, bueno, pues, una vez tengáis las 5 niveles de Amistad con Goku, pues, ya tendréis esos logros. Y ya, pues, habéis conseguido a vuestro personaje con un nivel de poder de 14 estrellas. Que os puede venir bien en un futuro para ciertos logros o para lo que sea. A mí me gusta. Yo lo catalogo como nuevo evento. Pero yo realmente... No sé si este evento es nuevo o se ha salido anteriormente. Como estamos subiendo Dragon Ball Legends, pues, bueno, pues, esto es lo que hay. Ahora es nuevo porque está aquí. Tenéis 11 días. Yo creo que debéis de ir a conseguirlo. Y además, me podéis poner en Twitter, me podéis citar y me podéis decir cómo tenéis a vuestro Goku, a cuántas estrellas. Ahora bien, nos vamos a ir a hacer este evento. Vamos a utilizar a nuestro Goku para que lo veáis un poquito, ¿vale? Voy a enseñaros a Goku para que lo veáis y lo disfrutéis un poquito. Lo tengo más entrenado que en el vídeo anterior. Que en el vídeo anterior, la verdad, es que me he pasado todo el evento. Pero está muteado. Soy así de idiota, ¿vale? Soy así de idiota. Así que vamos a intentar ganar a este Bron. Que sencillo, sencillo. No va a ser, ya os lo digo. Pero bueno, como veis, se pelea entre dos personajes. Me está tocando la moral ya este Broly. Vamos a empezar el combate, me está tocando la moral. Porque me ha hecho el finisher. Hay que romperle la barrera, ¿vale? Es bastante complicado este combate. No penséis que es fácil, ¿eh? Hay que romperle la barrera. Como sea. Vale, y se lo va esquivando todo encima al tío. El perro. El perro se lo va esquivando todo. Con lo cual, es complicado. Pero bueno, tenemos a nuestro Goku subido también. Se lo esquiva todo, tú. Se lo esquiva todo, como estáis viendo. El tío, al tío le mola esquivar. Al tío le mola. No utilizamos la cadena ahora, ¿vale? No utilizamos la cadena devastadora ahora. Nos la guardamos. Para cuando tenga poquita vida, utilizarla. ¿Vale? Perfecto. Ahora le vamos a bajar todo a la máxima vida posible. Bueno, me ha pillado a mí ahora. Vamos a bajarle todo a la máxima vida posible. Ahora que tiene la vida en rojo. ¿Vale? Que se puede ir a atacarle. ¿Vale? Perfecto. Y ahora yo le haría la cadena devastadora. Si podemos ir con Vegeta. Que sería lo suyo. Perfecto. Cadena devastadora brutal. Voy a darle al verde. Porque la última vez en el vídeo anterior. La primera cadena la fallé. La segunda no. ¿Vale? Si le damos fuerte, yo creo que lo derrotamos. ¿Vale? Si le damos fuerte, yo creo que lo derrotamos. Lo hemos ultra mega derrotado. ¿Vale? Ya lo tenéis aquí en el evento. Lo hemos ultra mega derrotado. Yo creo que está bastante bien este evento. Que es bastante entretenido. Que es bastante épico. Que os puede gustar. Y este Goku. Pues bueno. Pues lo podéis conseguir. Y podéis conseguir ciertas cositas de este Goku. Que es bastante interesante. Que está bastante cool. ¿Vale? Yo me voy a despedir. Ya tenéis un personaje nuevo para intentar conseguir. Podéis ir a Twitter. Recordad lo que he dicho de Instagram. Me haría muchísima ilusión. Podéis ir a Twitter. Y mandarme vuestros Gokus. Así que nada chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme. Y por estar conmigo siempre en todos los vídeos. Nos veremos muy pronto. Aquí en el canal. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!